Tras meses de espera, Sony ya ha anunciado cuándo saldrá a la venta PlayStation VR 2 y su precio. Si quieres saber todos los detalles, acompáñanos en el siguiente vídeo. Tal y como os contaba, hace unos segundos Sony acaba de anunciar tanto la fecha de lanzamiento como el precio de PlayStation VR 2, su casco de realidad virtual de nueva generación que podemos utilizar junto a PlayStation 5 para sumergirnos en nuevas experiencias y juegos en realidad virtual. Finalmente, el casco estará disponible en las tiendas el 22 de febrero del 2023 a un precio de 599,99€ para España y el resto de Europa, mientras que en Estados Unidos será de 549,99$. En el paquete básico, que es el que se puede adquirir por ese precio, se incluirá el propio casco PlayStation VR 2, así como los nuevos mandos PlayStation VR 2 Sense y unos auriculares estéreo. Además, el mismo día de lanzamiento también habrá un bundle o un paquete especial que incluirá tanto el casco PlayStation VR 2 como el juego Horizon Call of the Mountain, que es un spin-off de la saga Horizon de PlayStation que tanto os gusta a muchos de vosotros. Este pack costará 649,99€ en España y 599,99$ en América. Por otro lado, también el mismo día de lanzamiento, 22 de febrero, se pondrá a la venta la estación de recarga del mando PlayStation VR 2 Sense, que costará 49,99€ y 49,99$. Sony también ha anunciado cuándo comenzará la campaña de reservas, que será el próximo 15 de noviembre, momento en el que tanto en España como en los países de Latinoamérica vamos a poder reservar el casco en las tiendas autorizadas por Sony, mientras que en otros territorios como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, esta reserva se realizará a través de la tienda oficial de PlayStation el mismo 15 de noviembre. Otro punto interesante es que de momento no sabemos los juegos que acompañarán a PlayStation VR 2 en su lanzamiento. Evidentemente, Horizon Call of the Mountain será uno de ellos porque viene en el pack y esto ya ha confirmado su fecha de lanzamiento. Otro juego que sabemos que llegará desde el día 1, o mejor dicho, el 22 de febrero de 2023, es Jurassic World Aftermath Collection. Pero además, también se han anunciado hoy 11 nuevos videojuegos para PlayStation VR 2, aunque quitando el Jurassic World Aftermath Collection que se acaba de mencionar, que acaban de anunciar y que va a estar el 22 de febrero de 2023, día de lanzamiento disponible, del resto no sabemos cuándo van a salir a la venta exactamente. Tenéis una lista a continuación que estáis viendo ahora mismo en pantalla de estos 11 juegos. Y por destacar algunos nombres, tenemos por ejemplo The Dark Pictures Switchback VR de Super Massive Game, que nos invitará a sobrevivir o a morir de miedo a distintas experiencias como un barco fantasma de pesadilla o en el desierto, pasando por un hotel o la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Si queréis un poco más de acción, tendréis Crossfire Sierra Squad que lleva a una de las sagas de shooters más importantes de Asia a la realidad virtual. Mientras que si preferís relajaros un poquito tenéis Cities VR, que es una versión en realidad virtual de Cities Skylines que llega con mejoras para PlayStation VR 2. ¿Qué os parecen todas las noticias relacionadas con PlayStation VR 2 que han salido hoy a la palestra? ¿Qué os parece el precio de lanzamiento? ¿Qué os parece la fecha de lanzamiento? ¿Estáis interesados en el nuevo casco de realidad virtual de Sony? Ponednos vuestra opinión en los comentarios. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!